Esto es Aporte Regional, desde la Sala Jalapa. El pasado 28 de abril, en el World Trade Center Veracruz, en Boca del Río, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llevó a cabo el foro El Ejercicio de la Paridad sin Violencia Política contra las Mujeres. Como instituciones convocantes, también fungieron el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, así como el Tribunal Electoral de Veracruz, el Organismo Público Local Electoral, el Congreso del Estado y el Instituto Veracruzano de las Mujeres. La inauguración del evento corrió a cargo de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, integrante de la Sala Superior de este tribunal. El propósito del foro fue que los militantes de los partidos políticos, candidatas, candidatos, la sociedad civil y el público en general del Estado de Veracruz, conociera el contenido del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, el quehacer de las instituciones para su atención, así como los mecanismos de actuación. Ello a través del desarrollo de diversas mesas de trabajo en las que se analizó el actuar de las autoridades en materia de género, se contextualizó la problemática de la violencia política contra las mujeres y se analizaron casos paradigmáticos. El magistrado Enrique Figueroa Ávila, de la Sala Regional Jalapa, participó como comentarista en las mesas de trabajo intituladas El papel de las instituciones en el marco del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres y Análisis de casos paradigmáticos. En el mismo evento, la maestra Paulina Grobet Vallarta, de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, presentó dos cursos en línea, Políticas, Política y Políticas Públicas con Perspectiva de Género, disponible de manera permanente a través de la Liga Políticas.mx y Violencia Política contra las Mujeres, el cual iniciará el 22 de mayo y culminará el 9 de junio del presente año. A continuación, les presentamos un breve resumen de lo acontecido. Estamos hoy aquí porque nos interesa de verdad comunicar, comunicarnos con los hombres y las mujeres. Me da mucho gusto además ver que hay una gran presencia masculina porque solas no hacemos nada. Necesitamos de una sensibilización, de un entendimiento de la problemática y de lo que genera una distorsión a la democracia sustantiva. El solamente avanzar en un tema o pretender avanzar en un tema de mujeres, solamente con mujeres cuando además es un tema de violencia y generalmente, digo generalmente porque no es exclusivo, viene por parte de los hombres hacia las mujeres en el tema de violencia política en los procesos electorales. Este encuentro de verdad que representa una muy valiosa oportunidad, les comentaba yo, para hablar de este tema que es sustantivo. Ya llegamos a la paridad, era una gran lucha la que queríamos lograr. Se logró la paridad, además ponerla como un principio fundamental en nuestra Constitución. Ya lo logramos. Yo recuerdo que cuando llegó ese momento preguntaba a algunas compañeras, algunas amigas, algún foro, ya llegamos, o sea ya, era lo que queríamos, ya está en la Constitución. Ah, estamos libres, ya se logró todo, pues la pregunta se las dejo a ustedes. Ya constitucionalizamos la paridad como un principio en la Constitución. ¿Ya llegamos? ¿Ya paramos? O, no sé yo, apenas vamos a empezar, porque vamos a empezar a trabajar para hacer vivo ese principio de paridad que ya está establecido y consagrado en nuestra Constitución. Y al hacerlo, el ejercerlo a plenitud, no está solo y nada más porque está escrito. Hay un trabajo muy intenso que tenemos que realizar todas y todos, instituciones, actores políticos, sociedad civil, candidatas, candidatos. Entonces, es un gran trabajo en el que todos vamos a construir para hacer realidad y vivenciar a plenitud este principio constitucional. La paridad, además de que ya es una obligación, además de que tenemos que cumplirla, tiene que ser una paridad sin violencia. No tiene que doler el hecho de a las mujeres el querer participar políticamente. No tiene que causarles un daño, no tiene, ya lo decía la diputada, no tiene que exhibir su vida privada, su familia, su manera de ser, de vestir. O sea, tenemos que lograr y estamos con una gran oportunidad, creo yo, en este momento en donde ya estamos poniendo una realidad, además, ahora ya sí evidenciada, que tiempo atrás todavía no hablábamos de violencia política abiertamente hacia las mujeres. Hoy ya estamos en esta oportunidad de diagnosticarla y de poder prevenirla. Estamos en la oportunidad de direccionar la política, política, rescatar la esencia de la política, de una política democrática y sustantiva para tener, pues, un estadio, una sociedad equilibrada y de verdad con el ejercicio pleno de los derechos políticos electorales de hombres y de mujeres. El Estado de Veracruz renovará en este proceso electoral 212 ayuntamientos, lo cual no es un reto menor, sobre todo tomando en cuenta que en estas elecciones se pondrán a prueba precisamente la reforma 2015 de la ley electoral del Estado que establece la paridad horizontal y vertical. Además, este concepto fue creciendo el principio de paridad y ustedes recordarán, pues, se vivió en el proceso electoral pasado. Además, se transitó a lo que era una paridad vertical, una paridad horizontal. Son temas en los que tenemos que seguir trabajando y preguntando, en fin, para poder entender de qué se trata y cómo llevarlo a cabo y garantizarlo plenamente, por supuesto, porque además es ya una obligación en ley. La violencia política impacta en el derecho humano de las mujeres, a ejercer el voto y a ser electas, a su desarrollo. En la escena política o pública, como militantes en los partidos políticos, como aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio del cargo público. Y eso, por eso, hoy es muy importante y es pertinente que conozcamos qué es el protocolo como una herramienta. Este protocolo siguiente, por favor, es un texto que se hizo en colaboración interinstitucional. Se menciona mucho que fueron ocho instituciones las que participaron, pero ¿saben por qué? Porque todas y cada una tenemos responsabilidades para poder identificar y atender los casos de violencia. Y necesitamos trabajar no solo en el ámbito federal, sino también en el ámbito estatal y municipal. Y esta comunicación que debe de hacerse entre las instituciones en los tres niveles de gobierno es fundamental para poder prever estos casos de violencia política. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la estructura del protocolo? Ábranlo, por favor. Utilícenlo desde el día de hoy. Si ustedes ven el contenido, hay básicamente tres elementos centrales que componen este protocolo. Váyanlo ojeando. Acompáñenme en la presentación y acompáñenme con su protocolo. Efectivamente, en la primera parte lo que tenemos es mucho de lo que mencionaban el día de hoy y esta mañana. Necesitamos un marco, conocer un marco normativo internacional y nacional para saber efectivamente cuál es el tema y cómo está conceptualizado. En esta primera parte es por qué es necesario tener un protocolo cuando hay un marco normativo que no está dando respuesta efectivamente a la realidad, pero que sin esta realidad no vamos a ser capaces de fortalecer nuestros marcos normativos. El segundo tema que mantiene su protocolo es efectivamente identificar de qué estamos hablando cuando entendemos qué es la violencia política contra las mujeres. Esto es muy importante para que ustedes identifiquen por qué está definido de esa manera y cuándo debemos de identificar estos casos. Cuándo se habla de violencia política con elementos de género y cómo se detecta, quiénes son las víctimas, qué derechos tienen, cuáles son las instituciones competentes para brindar atención, a qué estamos obligadas las instituciones, qué acciones deben tomarse en los casos de violencia y básicamente el final es un diagrama de actuación, un diagrama de responsabilidades para que identifiquemos qué le toca a cada institución y cómo ir sobre todo canalizando los casos. El protocolo, por tanto, busca construir y fomentar igualdad y no violencia. Y como se menciona esta mañana, no es un documento obligatorio, pero sí se construye a partir de estándares nacionales e internacionales aplicables a los casos de violencia contra las mujeres que sí son vinculantes. Por tanto, nuestro actuar es muy importante en este sentido. Y el tema central aquí es que efectivamente la violencia política contra las mujeres genera distintos tipos de modalidades. Lo que tenemos que empezar a identificar es exactamente cuáles son esas modalidades y qué tipo de responsabilidades generan en cada una de las instituciones. Cómo militantes, cómo funcionarias y funcionarios en los organismos necesitan conocer efectivamente qué es lo que nos toca. ¿Cuáles son entonces estos objetivos del protocolo? Ya dijimos, a partir de la observación de la realidad de los procesos 2015-2016, encontramos que hay exacerbación de la violencia como respuesta a una mayor presencia de mujeres en el ámbito político. Lo que necesitamos hacer ante la ausencia de un marco normativo es generar una herramienta. Y efectivamente el objetivo es precisamente que conozcamos a qué nos estamos refiriendo para poderla, denunciarla, sancionarla y atenderla. Informar a nuestra ciudadanía, a nuestras militantes, a nuestras consejeras, a nuestras representantes de partidos políticos en casillas el día de la elección, cómo presentar una denuncia, una queja o una demanda. Y la idea siguiente, por favor, es evitar mediante intervenciones oportunas, y aquí es algo muy importante que se ha encontrado y lo vamos a analizar con los casos. Es precisamente que no existan daños mayores a las mujeres víctimas de la violencia, pero ¿saben qué más? A sus familias, a sus entornos, a las personas cercanas. Eso es lo que estamos encontrando y eso es lo que tenemos que prever. Y necesitamos esta coordinación interinstitucional como lo estamos mencionando. Por tanto, este protocolo no es que esté integrando nuevas obligaciones. Lo único que estamos haciendo es mirarlo de manera distinta, mirarlo a través de estos ojos que suceden cuando existe y se enfrentan las mujeres cuando quieren ejercer su derecho político electoral. Necesitamos tener los elementos, siguiente por favor, para ponerle nombre y visibilizar un entorno hostil y violento en el que viven las mujeres. Necesitamos obrar en consecuencia. Y para los órganos jurisdiccionales, siguiente por favor, es muy importante que sepamos juzgar con perspectiva de género. O sea, este es el tema central y lo mencionaban acá y no se nos puede olvidar. En el 2015, la Suprema Corte, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto es lo que vamos a analizar posteriormente con la maestra Teresa Evia, es que hay una estrecha vinculación y relación entre la violencia, la discriminación y la subordinación y que estas actitudes tradicionales conforme a las cuales la mujer es considerada subordinada, al hombre o conforme a las que se considera que tienen funciones estereotipadas, perpetúan prácticas difundidas que comportan violencia o coerción como la violencia. Este es el marco que necesitamos conocer, es un tema estructural y es un tema que tenemos que combatir. Quiero hablar de que la violencia, junto con la discriminación y la desigualdad, es el elemento que previene, controla y sanciona cualquier incumplimiento, desviación o insubordinación de las mujeres respecto a las pautas de discriminación. Esto es que desde el sistema patriarcal, si una mujer se atreve a desafiar el orden establecido, hay una sanción social, una sanción estructural, que es la que le pone toda clase de obstáculos para que llegue a un cargo y ejerza el poder. La que sigue, por favor. La violencia de género alude entonces a las formas con que se intenta perpetuar el sistema de jerarquías impuesto por la cultura patriarcal. La teoría de género ilumina esta noción de que las relaciones de género, las relaciones entre hombres y mujeres, son relaciones de poder y son relaciones asimétricas de poder. Les voy a leer, la que sigue, por favor, la que sigue. La definición, no, más, 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 nos vamos, estos son datos estadísticos, aquí. Esta es la definición que aparece en el dictamen que la Cámara de Senadores mandó a la Cámara de Diputados como la definición que quieren que se integren a las cinco leyes que ya les han mencionado. A mí no me parece que en lo sustantivo difiera de la definición que está en el protocolo. La esencia de lo que dice es la misma. Y lo que dice es la violencia política en razón de género es la acción u omisión que en el ámbito público político tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público. Una definición de esta naturaleza tiene que ser lo suficientemente amplia y abarcativa. Ya después se va precisando en qué casos y qué medidas pueden tomarse al respecto. La que sigue. También acompaña esta definición, esta idea de que la violencia política contra las mujeres se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en razón de género. Esto de en razón de género lo que significa es porque es mujer. Que los hombres sufren violencia en el espacio político, sin duda, pero no lo sufren por ser hombres. La sufren porque es el candidato opositor, porque tiene un programa diferente al mío, porque hay intereses económicos que discrepan, pero no porque se es hombre. Nosotros nunca veremos una denostación a determinado candidato con un comentario que lo que subyaza, subyazca, es que es hombre. Y en cambio sí lo veremos repetidamente en el caso de las mujeres. En los casos que nos van a presentar en un momento, vamos a ver cómo está esta idea de que aquí no nos puede gobernar una mujer. En uno de los casos, en el de Felicitas Muñiz, dicen, pues que ya no hay hombres, qué vergüenza que sea una mujer la que tenga que venir a gobernarnos. Eso es a lo que se alude cuando se habla en razón de género. Este documento, Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, van a encontrar ustedes en sus primeras páginas, que se relata que lo que hace este documento es recoger las experiencias de violencia política derivadas del proceso electoral federal 2015. Es resultado de los casos de violencia política de género del proceso electoral federal 2015 que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ustedes van a encontrar aquí en las primeras páginas quiénes fueron los artífices de este documento. Veo por aquí, perdón, pero creo que es necesario siempre reconocer todo ese trabajo. La elaboración de este proyecto estuvo a cargo de la maestra Marcela Talamás Salazar con la colaboración de la maestra Sofía Lascurán Sánchez de Tal, excompañeras mías, y por supuesto, un importante número de funcionarias y funcionarias que se dedicaron a la revisión de este documento. Entonces, yo quiero relatar que este documento, por supuesto, tiene ese origen. Es decir, no es un documento filosófico, teórico, es un documento cuyo objetivo es una aplicación en la realidad. Y precisamente, este documento es resultado y es producto de trabajos que se llevan a cabo a finales del año 2015 y a principios del año 2016 se presenta el protocolo. Y miren ustedes qué casualidad, el asunto de Rosa Pérez precisamente da la oportunidad para comenzar a evidenciar la solidez y la eficacia que puede tener este tipo de documentos en la aplicación práctica, en la vida diaria que nos rodea. Fíjense que en el asunto de doña Rosa Pérez Pérez, ella fue postulada en el municipio de Chenaló, en el estado de Chiapas, por el Partido Verde Ecologista de México. Es un municipio cuya renovación se lleva a cabo a través del sistema de partidos políticos. Y por supuesto, tiene que observar este partido una postulación paritaria. Ella va encabezando la planilla respectiva y en el proceso electoral correspondiente gana la elección. Toma protesta del cargo en el mes de octubre del año 2015 y a los pocos meses empieza por parte del síndico a recibir un trato inequitativo, un trato de no colaboración, de no respeto y empieza a ver en la población de este municipio y a recuperarse el tema de que nunca había sido gobernado por una mujer. Toda esta cultura, todo este estereotipo canalizado de esa manera, lo que generó es que se le obligara a doña Rosa Pérez Pérez a firmar sus renuncias. Incluso hay registros de que se había secuestrado a los diputados y llevados al municipio de Chenaló bajo la amenaza de que si no hacían efectiva la renuncia de Rosa Pérez Pérez, ellos serían quemados vivos. Entonces, doña Rosa Pérez Pérez, en este contexto y para salvaguardar la vida e integridad de estos diputados, firma la renuncia y el Congreso del Estado de Chiapas hace efectiva la renuncia en un decreto 216 en donde nombra como presidente municipal sustituto al síndico municipal. Ella, este decreto es del mes de mayo, a los muy pocos días va directamente ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación combatiendo de manera directa el decreto 216 emitido por el Congreso del Estado de Chiapas. Fíjense ustedes nada más entonces el tipo de controversia que se está planteando aquí. Es una presidenta municipal que está combatiendo de manera directa un decreto emitido por el Congreso de su Estado en donde se hace efectiva una renuncia. Pero bueno, claro, el planteamiento que ella formula es una renuncia arrancada con violencia, con presión, bajo argumentos de que en Chenaló no gobiernan las mujeres y por supuesto que hay aspiraciones políticas ilegítimas del grupo de hombres. Llama la atención de este asunto también que esta demanda es presentada y llega a la sala superior el 6 de junio de 2016 y para que vean ustedes cómo el protocolo piensa, tiene un funcionamiento y una operación inmediata. Al día siguiente la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emite y se tiene el primer registro de lo que se van a denominar en la actualidad órdenes de protección o medidas de protección. Estos instrumentos, estas medidas que sirven para efecto de garantizar la sustancia y los bienes jurídicos tutelados que van a ser examinados en el fondo de la controversia. El 7 de junio emite la sala superior estas medidas de protección en donde de entrada le dice al gobierno del estado de Chiapas al Instituto Nacional de las Mujeres a la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales y a otras muchas instituciones aquí hay un caso en donde se requiere que ustedes inmediatamente tomen todas las providencias necesarias para efecto de salvaguardar la vida la integridad de las personas que rodean a Rosa Pérez y a ella misma. Derivado de la sustanciación de este asunto un par de meses después tenemos una sentencia que yo los invito a leer todo esto está reflejado en un expediente identificado con la clave SubJBC 1654 diagonal 2016 en donde ustedes van a poder observar por parte de la sala superior todo un desglose un diseccionamiento de la información de violencia que rodea el caso de la señora de la presidenta municipal Rosa Pérez en el sentido de que efectivamente renuncias arrancadas bajo estas condiciones de ninguna manera pueden surtir sus efectos legales pero más allá de eso lo que resulta muy relevante también de esta sentencia es que además de direccionarse a restituir en el cargo a doña Rosa Pérez Pérez invalidando el decreto 216 del Congreso del Estado de Chiapas hay un apartado que a mí me llama también poderosamente la atención y que los invito a que exploremos y que reflexionemos más sobre el particular que es el apartado de medidas reparadoras el apartado de medidas reparadoras se hace cargo de que en San Pedro Chenaló existe una cultura existen estereotipos fuertemente arraigados en el sentido de que la mujer no tiene derecho a la participación política y haciéndose cargo precisamente de esta situación ordena a la Secretaría General de Gobierno a la Procuraduría General de Justicia del Estado al Instituto Nacional de las Mujeres y a otras instituciones más que comiencen a implementarse inmediatamente políticas públicas que tiendan precisamente a superar esta situación de rezago que vayan directamente a destruir estos estereotipos para efecto de hacer posible que el derecho a la participación política de las mujeres en San Pedro Chenaló pueda a la mayor brevedad posible restaurarse restituirse vale la pena señalar finalmente que el caso de doña Rosa Pérez Pérez es un asunto que día a día genera información que en medios periodísticos se sigue escuchando el tema relativo a si ella logra ejercer adecuadamente la presidencia municipal quiero platicarles y como ustedes han visto en este muy rápido recorrido cronológico es un asunto que está a punto de cumplir un año en donde sala superior está muy atenta por supuesto al desarrollo a la implementación a superar esta situación de desventaja hacia las mujeres en este municipio y que yo estoy convencido que este asunto si se vuelve un instrumento un caso paradigmático que necesita ser leído reflexionado en todo foro en donde el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres vaya evidenciando que si tiene efectividad aplicabilidad y que yo coincido con la maestra Teresa Evia estoy de acuerdo yo estoy convencido que el protocolo tiene un marco jurídico integral y completo el protocolo desde mi óptica es un instrumento amalgamador de todo ese marco jurídico tenemos aquí reflejado todos los tratados internacionales de los cuales ya es parte del Estado mexicano que ya vinculan tiene toda una narrativa y relatoría de las leyes vigentes en el Estado mexicano tiene me decía la consejera Adriana Margarita Favela por supuesto que refleja un importante número de ejemplos de casos concretos ya les decía yo que el origen es el proceso electoral federal 2015 entonces insisto este es un documento es un documento no de carácter filosófico y teórico únicamente sino es un documento que tiene plena aplicabilidad y que yo creo que va a ser un instrumento muy valioso en el proceso electoral que se está llevando a cabo en el Estado de Veracruz de Veracruz